Como todos los jueves, vamos a emitir la columna de la ONG Nuevo Ambiente que se llama Acción Verde. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Somate a cuidar la tierra. A partir de ahora, escucha Acción Verde, el espacio radial de la ONG Nuevo Ambiente. Te invitamos a reflexionar y actuar para preservar al único planeta que tenemos. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Volvemos con Acción Verde. Este programa que jueves a jueves nos trae algunas de las novedades ambientales de la región. Muchas veces tratamos temas también provinciales, nacionales, problemáticas que en definitiva son parte de nuestro objeto jurídico como asociación civil. En esta oportunidad vamos a dedicar el programa a un evento que se va a producir el próximo sábado, el 29 de agosto. Es el Día del Árbol en la Nación Argentina, en nuestro país. Y nosotros tenemos desde hace muchos años una preocupación muy importante sobre la situación del arreglado urbano en la región. De hecho, hemos presentado ante el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, en octubre del año 2018, un proyecto de ordenanza que, bueno, hasta la fecha no ha tenido tratamiento y es un tratamiento que hemos exigido varias veces. Para que nos digan que sí o para que nos digan que no. Pero nosotros creemos que es necesario modificar la ordenanza vigente en la Ciudad de La Plata y vamos a ir por ese camino. Pero te dejo la palabra, Maxi, así vos presentás a nuestra invitada con motivo de este evento que te señalaba. Buenas tardes para todos. Bueno, hoy nos visita virtualmente la ingeniera doctora forestal María Laura Tonelo, especialista en arbolado público e integrante de la Dirección Forestal del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y docente de la Facultad de Agronomía. Hola Laura, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Bueno, como para empezar vamos a arrancar con algo muy genérico, ya que viene, como dijo Marcelo, el sábado 29 es el Día del Árbol, la importancia del árbol en la ciudad. Porque a veces los vecinos, el árbol es el problema de la raíz en la vereda o las hojas, y a lo sumo lo bueno que tienen es que sirven para poner el auto abajo y que no sean soles en el verano. Y no tomamos realmente la conciencia que es la importancia del arbolado en la ciudad. Así que un poco para arrancar por lo más general. Dale, muchas gracias por la invitación, gracias. Ya hemos estado en contacto nosotros con otras actividades que venimos desarrollando juntos, que creo que después van a nombrar. Pero, bueno, lo que es el árbol en la ciudad es sumamente importante, principalmente porque las ciudades, las metrópolis están creciendo a pasos agigantados y cada vez más es la urbanización que tenemos y esas urbanizaciones, el incremento de los vehículos, el incremento de las edificaciones, el incremento de las superficies impermeables que cada vez estamos teniendo más, hace que cada una de estas ciudades se convierta en una isla de calor. Ya habrán visto el grafiquito de la isla de calor, cómo se incrementa la temperatura en estos nodos urbanos y va bajando hacia el operir urbano. Entonces, en estos nodos urbanos donde la temperatura es tan alta y suceden algunas restricciones ambientales, como lo que es la contaminación ambiental, necesitamos poner algo orgánico y en este caso el material verde es el que nos va a ayudar a esta convivencia. Lo importante es, sabemos todas las ventajas que tiene un árbol en la ciudad, un árbol o cualquier material vegetal en la ciudad. Sabemos que nos oxigena, que nos reduce los vientos, que atempera las temperaturas, todo eso lo sabemos. Lo que pasa es que cuando empieza a convivir el árbol y la ciudad, empiezan a aparecer compromisos e inconvenientes propios de que estamos poniendo un ser vivo en un medio que no le es conveniente, que no le es feliz y que no es su medio. Lo estamos colocando en una vereda, en general angosta, donde van todos los servicios por abajo y los servicios por arriba, porque parece que el lugar destinado al árbol es aquel donde pasan los servicios por todos lados. Y está de un lado, tiene de un lado el asfalto y el tránsito, y en muchos casos ese tránsito es de gran escala, como camiones y colectivos, y del otro lado la vivienda, y por arriba el cableado. Y todo un sinnúmero de otras variables que empiezan a intervenir ahí, como los semáforos, las luminarias, las cámaras de seguridad, la cartelería. Y nosotros pretendemos que ese árbol esté bárbaro, entonces empiezan ahí los compromisos y empiezan las quejas de los vecinos. Pero tenemos que entender que estamos colocando un árbol, un ser vivo, que lo estamos colocando en un medio que no le es feliz ese medio, además por la contaminación ambiental. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir la especie adecuada, elegir desde el vamos la especie adecuada, para determinado ancho de vereda, para determinada altura de cableado, para determinada luminaria, para determinado tránsito vehicular. Ahí es. Lo cierto es que tenemos, gran parte del arbolado lo tenemos heredado, de otros años que ya teníamos ese arbolado puesto. Entonces tenemos árboles muy añosos o muy grandes, en situaciones urbanas que no son favorables para esa convivencia. En ese caso vamos a empezar a tratar de que esa convivencia sea lo mejor. Pero en el caso que vamos a elegir un árbol para una cazuela vacía, que vamos a estar empezando de cero, es muy importante que elijamos la especie adecuada, porque tenemos una variedad de especies, en cuanto a siluetas, a alturas, a diámetro, a tipo de foliación, de floración, hay muchísimas para elegir. Por supuesto que esa especie no la elegimos nosotros, no la elige el frentista. Esa especie tiene que estar detallada en una ordenanza que la elaboró el plantel técnico, o en este caso con el aporte de otras organizaciones, como la que elaboraron ustedes en el 2018, que yo la revisé a esa ordenanza. Pasó por nuestra dirección provincial, la revisamos antes de que entre al Consejo Deliberante, hicimos algunos aportes o sugerencias en realidad, y luego entró al Consejo Deliberante. Eso es muy bueno. Entonces, en esa ordenanza que todos los municipios tienen que tener, tiene que estar detallado en las especies que son adecuadas para cada tipo de vereda, para cada tipo de cableado. Pero no es el frentista el que elige el árbol para la vereda, es la dirección técnica. Y todas estas ordenanzas que cada municipio elabora, están enmarcadas siempre, siempre, en la Ley Provincial de Arbolado Público, que es la número 12.276 del año 1999, y sus decretos reglamentarios de años posteriores, 2003. Eso da marco a toda la provincia. Justamente, esto que vos marcás, esta legislación que vos marcás, es uno de los reclamos que hacemos desde el Foro del Árbol, que vos tuviste la gratitud de venir a acompañarnos cuando lo presentamos en julio del año 2019, porque nosotros entendemos que los municipios, particularmente de la región, no están cumpliendo acabadamente los preceptos de la ley. Y te pregunto, ¿cómo visualizás vos la aplicación de esa ley en la provincia de Buenos Aires? Si se puede hacer una generalidad de esto mismo, digamos, para saber si todavía sigue siendo una herramienta útil, o si es necesario de alguna manera provocar algún tipo de reforma, modificación para que lo sea. Nosotros lo que advertimos es que en los municipios de la región la ley no se cumple. Pero bueno, la pregunta va para vos, que sabes más que nosotros del asunto. Sí, esa ley provincial es para todos los municipios de la provincia, por lo cual es bastante general dar las pautas, el marco. Pero después cada municipio tiene que hacer su ordenanza municipal para acotar todas esas variables. Por ejemplo, acá en la zona, en nuestra zona, no van a ser las mismas especies las que vamos a aconsejar que para la zona oeste o que para la zona costera. Entonces, cada ordenanza municipal va a detallar esos lineamientos. Pero la ley provincial es buena, pero tiene algunos puntos para mejorar, que siempre se están tratando, por suerte, y hacemos algunas mesas de trabajo con algunos profesionales en el tema. Hay algunas cosas para mejorar, pero el cumplimiento de la ley en cuanto a la intervención depende de cada municipio. Esa ley provincial sale del Ministerio de Desarrollo Agrario, sale de ahí, y nosotros somos quienes asesoramos a los municipios para que estén de acuerdo a la ley y que la cumplan. Pero el Ministerio no tiene poder de policía. Entonces, ahí es cuando empiezan algunas problemáticas. Te hago una consulta. ¿Nos podés resumir en los cinco puntos más importantes de la ley para aquel que nos esté escuchando y no la conozca? Sí, una más, varias. El artículo tercero de la ley dice que nadie puede intervenir sobre el arbolado público, que no sea, solo puede intervenir el área técnica de cada municipio. Nadie puede intervenir, ni el vecino, ni el que puso el árbol, nada. El área técnica es quien puede intervenir sobre el árbol. Y da derechos y atribuciones a cada uno de los actores. Hay tres actores en esa ley. Uno es el frentista, que vendría a ser el custodio del árbol. El que va a avisar al área técnica si pasó un camión y los desgajó, si se murió, si aún tiene la cazuela vacía, si le parece que hay que podarlo, es el que va a avisar, pero no es el que va a tomar parte, a no ser que el municipio le dé la autorización por ordenanza. Si no, no está autorizado. En el caso que intervenga sobre el árbol sin tener esa autorización del área, va a tener penalidades. Porque en la ley también hay un artículo que determina que el juzgado de faltas va a determinar la penalidad que le corresponde por intervenir sobre el arbolado sin la autorización. Esa penalidad depende en cada municipio de cómo se lo tome. A veces son jornales de trabajo de operario municipal, otras veces son números de plantas, otras veces es dinero. El otro actor que interviene en la ley es el municipio. Y el municipio es el responsable de todo lo que le ocurre al árbol, según la ley, según la lectura que uno puede hacer la ley. Es el que se tiene que encargar de la reposición, de la poda, de la extracción. A no ser que, pero eso es en general, luego el municipio puede acotar esos derechos y obligaciones, no va a cambiar las obligaciones, sino que puede poner excepciones en la ordenanza. Y decir que en el caso que el vecino pueda hacer la intervención, siguiendo los lineamientos del área técnica y siguiendo todos los pasos y poniendo la planta que el área técnica le dice, puede llegar a intervenir. Pero eso tiene que constar en la ordenanza. Si no consta en la ordenanza, no. Entonces las ordenanzas que son previas a 1999, que es el año en que salió la ley, en general se contraponen con la ley. Y se le da demasiadas atribuciones al vecino que no le corresponden. Por eso a veces el vecino toma parte, pero no es tampoco tan culpable porque le falta información. Le falta información. Tiene que saber que existe una ley provincial, que es para toda la provincia, y que existe y que cada municipio tiene una ordenanza que limita todas esas variables que quedan medio abiertas. Y el otro actor de la ley provincial es el Ministerio de Asuntos Agrarios, que es de donde salió la ley, de donde la dirección forestal donde yo trabajo, que es quienes asesoramos a los municipios para que cumplan con la ley. Pero no tenemos poder de policía. Actuamos de asesores técnicos de los municipios. Y esa ley tiene otros puntos, así como define derechos y obligaciones de los tres actores, define que no se puede intervenir sobre el arbolado sin la autorización, y uno muy importante es que define que todos los municipios tienen que hacer un plan regulador. Ese plan regulador no es más que una planificación, y se determina por cinco años, y se detalla para el año en curso. Y en esa planificación los municipios deben saber con qué patrimonio forestal cuentan. Por eso uno de los objetivos siempre del plan regulador es hacer el diagnóstico o censo forestal, como le llamamos, o inventario forestal, como le querramos decir. Es saber con qué patrimonio cuento. ¿Cuántos árboles en estado decrépito para extraer tengo? ¿Cuántos de ellos son peligrosos y están ranqueados primero? ¿Cuántos de ellos pueden aguantar? Porque no va a haber problema, pero es una especie que no se adaptó a la zona y la voy a cambiar por otra. ¿Cuántas cazuelas vacías tengo? ¿Cuántos árboles para limpiar luminarias tengo? Esos datos los logro a partir de un censo, o inventario, o diagnóstico. Entonces, todos tienen que partir de ahí para poder después planificar. Entonces, uno, sabiendo que el diagnóstico del municipio en cuanto a lo forestal, podemos planificar, bueno, saco una cuadrilla de tantas personas a la calle, pido que me compren un hidroelevador o que me lo alquilen, o en el caso de muchos municipios que lo comparten con otros servicios, o pido que me compren tantas plantas, o pido... Entonces, pueden planificar. El hecho de lo que sucede, muy peligroso, es que como no hay penalidad si no hacen el plan regulador, muchos municipios están sin hacerlo el plan regulador. Y es como andar en auto sin seguro de auto. Uno puede andar años, años, y no pasa nada, hasta que sucede un accidente. Y ahí no tenemos el seguro. En este caso es igual. Uno puede andar años hasta que suceda una fatalidad, como ha sucedido, por ejemplo, hace cuatro o cinco años en Bahía Blanca, que cayó una rama en un parque público y mató a una nena. Y ahí fue todo el problema, que aún continúa, porque la familia, justificadamente, sigue pidiendo explicaciones. Entonces, ahí es cuando se empiezan los problemas. Por eso siempre decimos, tienen que hacerlo, no importa que por ahora... Es como tener el seguro del auto, que no lo voy a usar ahora, pero lo tengo. Entonces, es por ahí que tienen que empezar todos los municipios. Sí o sí tienen que tener una planificación. Esa planificación, que desde la dirección por estar los ayudamos a elaborarla, tiene que estar aprobada por el Consejo Deliberante. Que no es más que una ordenanza muy sencilla que dice, el día tal se aprueba la ordenanza tal para tal municipio por tantos años. Es muy sencilla esa. Pero les queda a ustedes de registro. En el caso que no lo tengan, hay complicaciones legales, porque hay una ley provincial que existe, que nos da marco, que no me tengo que subir, porque está, porque a veces los municipios preguntan ¿cómo hay que adherirse? No, no, está la ley, está la ley. Y lo cual la tengo que cumplir. Pero por eso es importante la divulgación, por eso es importante esta nota que me hacen, es importante el foro del árbol, que el año pasado me convocó el arquitecto Leandro Varela, y fui gustosa y compartí el momento con el ingeniero Carlos Anaya, que es un conocedor muchísimo más vasto que yo del tema. Entonces, eso hace que difundamos, que la sociedad lo conozca, que sepa que hay una ley por la cual no puedo intervenir, por la cual no puedo podar, no puedo elegir la planta que me guste, no puedo cambiar la planta porque me tira mucha hoja. Hay una ley y además hay una ordenanza municipal. Esta ordenanza municipal, que entró en el Consejo Deliberante en octubre de 2018, yo me acuerdo porque también Leandro Varela me la trajo a la dirección y la trabajamos junto con otros profesionales, es una lástima que haya quedado ahí. Hay un proyecto de ordenanza, pero no está aprobada, por lo tanto sigue vigente la anterior. Y así es como sucede en los inconvenientes. María Laura, ya la última preguntita, como cerrando, ¿ustedes tienen un esquema o una contabilidad en los municipios de la provincia de Buenos Aires que tienen esa ordenanza y cuántos no? Sí, no tengo el dato ahora, no tengo el dato ahora, pero sí después te lo puedo dar. Las ordenanzas las tienen todos los municipios, todos los municipios tienen ordenanzas. No, no, algunas son antiguas y las están modificando y presentaron algún proyecto a nuestra dirección, otras son, otras son más nuevas y están actualizadas y son posteriores a la ley, eso es favorable. Y lo del plan regulador, no todos los municipios lo tienen, pero estamos trabajando mucho para que lo tengan, para auxiliarlos. Desde la provincia lo que hacemos es asesorar técnicamente, ya les digo, no tenemos ese poder de policía, entonces tienen que aprovecharse de nosotros para que los auxiliemos para elaborar ese plan regulador. Hay que estar dispuesto también a ser ayudado, esto nosotros venimos desde hace mucho tiempo, bueno, con Leandro, con toda la ONG, exigiendo, en el caso concreto de la Ciudad de La Plata, por lo menos el tratamiento de esta norma, vos la quieren aprobar, no la quieren aprobar, pero ni siquiera eso hemos logrado en todo este tiempo. Ha sido un gusto, da para muchos programas, da para muchos programas, Sí, para muchos. Para muchos, Porque nos quedó pendiente el tema del censo, quién hace el censo, la capacitación de la gente que poda, bueno, un montón de cosas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, así que muchas gracias, seguís. Para cuando quieran, seguimos tocando temas, aunque sea de ratitos, pero es importante, es importante la divulgación, y que se sepa, y está bárbaro, que ustedes como organismo tomen estos puntos, así en foros, así en la radio, es lo festejo. Así que, bueno, vamos a seguir. Y como provincia, así que estamos a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias, vamos a seguir. Bueno, nos vemos el próximo jueves en FM Keops, así que muchas gracias por tu información, la verdad que es muy útil y valedera. Saludos para toda la audiencia y saludos para vos. Cerrá Marcelo nomás. No, simplemente para decir que el sábado, bueno, el foro de defensa del árbol, que integran profesionales, vecinos, artistas, lo está integrando actualmente Exposición Arbórea, por ejemplo, es una artista plástica muy reconocida de la ciudad, DNI, Defendamos Nuestra Identidad, Hoja de Tilo, Defendamos La Plata, bueno, en algunas reuniones ha participado también, participan concejales, ha participado también en el Colegio de Ingenieros Foros Gestales de la zona. Bueno, este foro, lo que va a hacer el sábado, le va a exigir a los municipios de la región el cumplimiento de la ley 12.276, que aunque parezca sencillo, no lo es, lo que estamos diciendo, esa política que estamos exigiendo de Estado para el tema del arbolado está plasmada en la ley, y eso es lo que, por eso vamos, y vamos también por el tratamiento de la ordenanza. Así que nos vemos el sábado. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la Agenda Ambiental actual. Es el momento, es ahora. Búscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!